Una gran oportunidad de un juego free to play y se puede generar 3, 4, 5 dólares, yo creo que 4 dólares diarios entrando gratis, o sea el costo de entrada es 0 y si es verdad que esto tiene un poco de trampa porque hasta que no se llegue hasta ciertos tokens no se puede retirar o incluso el juego en sí te pide que reinviertas esos tokens para que upgradees la tierra, mejores tu aldea para cosechar y estas cosas, por eso puede ser algo bastante interesante entrar de forma gratuita, ir farmeando todos los días y a medida que ya se consigan los tokens decidir reinvertir o retirar todo ese dinero que se ha generado de forma gratuita y aparte de eso obviamente es un proyecto que ya algunos lo conocerán, otros no y por eso hay una oportunidad y si nos va a dar o generar dinero al día gratis si estamos o pasamos todo el día en el ordenador pues damos clic un par de minutos al día y generamos recompensa pero también el proyecto como que se puede entrar con NFTs, con tierras y tiene un costo, si veo mucho apoyo en este video voy a sortear de mi bolsillo a alguien que comente Eric yo quiero ese NFT o quiero ese granjero y vamos a intentar sortear a uno de ustedes para que pueda mejorar la aldea o upgradearla vamos allá porque esto puede ser interesante. El proyecto se llama Weebyland, seguramente muchos de ustedes lo conocerán, es un proyecto en la red, en la BCC y yo a mi sorpresa el token, por ejemplo el token secundario el Weeysoul porque el token de gobernanza no es este salió que el 20 de enero, o sea no lleva ni un mes y ya está creando FOMO a ver también es verdad que la pool de recompensa no es una pool tan sólida, de igual manera aprovecharnos mientras esto veamos si sigue yendo hacia arriba o se recupera incluso o supera su ATH o literalmente la piscina de recompensa se vacía que es cuando ya el proyecto como que dejaría de ser rentable o dar ganancias mientras tanto como les mencionaba el juego en si viene a ser un farmeo tener una granja, farmear, recolectar, alimentar y en base a las misiones diarias que se hagan tipo Wanaka pero como que más kawaii y dentro mismo desde la página web y a medida que se cumplen las misiones diarias pues te va dando recompensas diarias, pueden analizar ustedes el wallpaper, la parte del equipo, la parte también de los partners y más o menos el trailer que lo pueden ver en la página web en YouTube, tienen canal de YouTube como les mencioné se puede entrar también pagando NFTs, pagando tierras pero desde mi punto de vista no está mal entrar de forma gratuita y como lo ven aquí viene a ser esto, plantar el trigo, recolectarlo luego como que alimentar a las gallinas, alimentar a las vacas y en base a todos los ítems que recolectemos los entregamos en las misiones diarias y ya empezaríamos a generar el token secundario que viene a ser el WIDI, el WIDI Soul y seguir completando las misiones diarias y en base a eso ya empezar a generar recompensa de forma gratuita tienen mucha más información en la página web que lo pueden checar ustedes mismos pero lo importante aquí es ir a jugar, mucha mucha información como les mencioné NFTs y el costo, que es un costo si no estoy mal o lo pueden checar ustedes mismos copiando el contrato yendo a PuCoin pueden ver el costo del WIDI 0.2 centavos de dólar y como lo ven aquí, 350 WIDI por 0.2 centavos de dólar vienen a ser unos 42 dólares y este farmer o agricultor granjero como quieran llamarlo te va a ayudar para tener, o sea para ir avanzando más en tu tierra aparte hay diferentes, por ejemplo este de aquí, 260 más barato para bribear tenemos una cocinera y su rareza, como les mencionaba si veo mucho apoyo sortearé uno de estos NFTs para uno de ustedes también la parte de los tokenomics o los diferentes tokens que tiene el token de gobernanza y el token del juego que es ilimitado los partners, los Venture Capital que tiene este proyecto o que han invertido dentro del proyecto y las redes sociales que es algo bastante impresionante 130 mil seguidores, 102 mil en Telegram y en Discord de igual manera 70 mil miembros, una locura para poder entrar de forma gratuita tenemos que ir a la DAP listo, nos va a abrir esta ventana aquí tenemos que conectar nuestra wallet metamás, si les sale error porque a mí me aparecía error lo que tienen que hacer es eliminar o desinstalar la billetera de Monsta Infinite y luego de eso tienen que ir a la cuenta aquí en Setup Game Account setean la cuenta como lo pueden ver aquí les va a pedir contraseña les va a pedir email y un username coloquen todo esto y obviamente el email el cual se van a registrar una vez hecho eso les va a aparecer automáticamente en su wallet 100 tokens que equivale a 2 dólares con 22 centavos y ya para ir a jugar aunque aquí pueden ver el marketplace, el inventario y todo esto pueden ir a Play Game colocan sus datos, le dan Logging aquí tienen que elegir su farmero después de haber elegido el granjero aquí es un pequeño tutorial miren por ejemplo deben de empezar a farmear en este caso no, ahora mismo se me ha ido el nombre el trigo, perdón para ir colocando en todos los slots y deben de agregar el granjero o el recolector en este lado para que él se encargue de empezar a farmear obviamente el trigo ahora mismo lo ha hecho muy rápido porque es el tutorial y dependiendo también lo que se vaya a farmear va a tener ciertos minutos para recolectarlo miren por ejemplo aquí ya empezamos a recolectar pin, 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 pin muy atentos a la parte del inventario porque solo podemos tener 100 slots y eso luego como que se complica el asunto y ir entregando todo a las misiones diarias perfecto, ok nivel 2 y tenemos una nueva orden que si nos vamos aquí perfecto podemos entregar uno debemos de construir también diferentes edificaciones en este caso tarda nada porque es el tutorial obviamente casa de Eric Ecua y aquí les vamos a alimentar con, bueno primero debemos de elegir obviamente el farmer el trabajador le damos lo que recolectamos recuerdan anteriormente para que se alimenten y luego en esto si no estoy mal luego tardan como que 4 o 5 minutos ahora lo van a ver al ser el tutorial es muy rápido perfecto y recolectamos toda la leche que ha dado la vaca vamos para atrás ahora ya hemos desbloqueado la panadería la colocamos aquí mismo porque en el tutorial te hace colocarlo aquí sí o sí le damos click y ya empezaríamos a hacer miren igual de igual manera el trigo y el tiempo debemos de elegir siempre debemos de tener uy no lo ven siempre deben de tener un trabajador para empezar a crear ese ítem necesario para empezar a generar recompensa les quiero presentar PrimeXBT donde podemos hacer copy trading es decir de los mejores traders copiar automáticamente lo que ellos hacen y obviamente lograr los mismos rendimientos y esto se trata a la hora de comprar vender bitcoin o cualquier criptoactivo que está disponible actualmente en PrimeXBT aparte de operar en más de 50 mercados globales que también están disponibles en PrimeXBT y como les mencionaba bitcoin SP500 dólares euros y muchos más activos aquí pueden ver ethereum litecoin XRP entre otros para abrir una cuenta es totalmente gratuita se pueden registrar con su email y con su contraseña aceptan los términos y ya estarían dentro es una plataforma como les mencionaba donde pueden mejorar sus resultados obviamente con el copy trading y aparte es una de las mejores plataformas para cripto y para forex que cuenta actualmente con aplicación tanto para ellos como para android pueden probar tranquilamente las aplicaciones donde también están disponibles todas las funciones recordarles que tiene servicio 24 horas y también las comisiones son muy bajas una vez estén dentro de PrimeXBT pueden copiar cualquier o seguir cualquier movimiento de cualquier trading alrededor del mundo y como lo pueden ver aquí bitcoin usdt o cualquier criptoactivo también pueden hacer trading normal o de margen y como ven la interfaz es muy intuitiva tienen diferentes pares dot eos ethereum litecoin solana entre otros también cuentan con concursos con premios de hasta 5000 dólares y aquí lo interesante es que el dinero que se va a utilizar para estos concursos es de forma virtual y el mejor trading se llevaría a premios de hasta 3000 usdt les dejaré aquí abajo para que prueben PrimeXBT y se lo descarguen en sus dispositivos móviles listo una vez ya terminado el tutorial esencial siempre los trabajadores deben de estar siempre en su slot para empezar a recolectar o a generar ya los ítems diferentes vamos a colocar todo esto y aquí ya nos informa por ejemplo un minuto para que ya salga el trigo de igual manera las vacas pues 9 minutos cada una 10 minutos para que ya te dé el milk para luego recuerden aquí siempre ir al tablero e ir entregando todo lo necesario porque si tú por ejemplo llegas a entregar 30 30 haces 30 entregas y luego vas a las misiones diarias y ya recolectas 50 tokens que actualmente 50 tokens del Weavisol vienen a ser un dólar con 10 centavos free en nada o sea literal y esto pues obviamente ya depende de la estrategia de cada uno la reinversión estar atentos cada cierto tiempo que se complete de hacer cualquier misión o cualquier ítem y también como les mencioné reinversión dependiendo también de cada jugador o si quieren ir con lo básico pues también está bastante bien pero por ejemplo aquí pueden comprar otra vaca aquí pueden abrir otro slot para crear más pan aquí de igual manera miren ya puedo recolectar perfecto y con esto lo puedo literal ahora sí lo entrego aquí nivel 3 y he desbloqueado otros ítems entrego 5 aquí más 5 de experiencia perfecto y como lo ven ya he completado dos órdenes hay mucha más cosa detrás de este proyecto es bastante interesante y bastante curioso que sea de forma gratuita como en Zoom el marketplace obviamente todo lo que cualquier persona empiece a farmear puede ser vendido en el marketplace y de igual manera seguir colocando todo en este slot una vez que ya tengan los 1000 tokens ya generados de forma gratuita pueden en ese rato retirarlo mientras tanto no recuerde incluso si intentan retirar esos 2 dólares que te dan por la cara por jugar gratis pues miren no te deja así que muy atentos con eso confirman les aparecerá la transacción para confirmar y ya se enviará esos tokens directamente a su juego obviamente dependiendo el tiempo que tarden cuánto tiempo van a estar dentro del juego cuántos minutos al día van a estar pendiente del proyecto pueden sacar rentabilidad pueden conseguir los 1000 tokens antes o van a tardar un poco más que los 1000 tokens una vez a este precio se imaginan si sube o si baja pero calculándolo a este precio serían como unos que 22 dólares que yo creo que tranquilamente en 10 días si el proyecto sigue estable o incluso le entra más FOMO por eso hay que aprovechar ahora a entrar sí o sí y si es gratuito mejor después de un día ya jugando a WIDILAND puedo decir que he completado algunas misión bueno todas las misiones diarias obviamente y miren por ejemplo ahora voy a climear los 50 tokens porque he completado las 30 órdenes perfecto 150 podría decir que hoy ya he ganado 50 y más lo que ya te dan al principio como que 150 y luego también climear completé estas misiones recolecto 10 recolecto otros 10 y los últimos 10 180 tokens en un día en 24 horas porque no ha pasado más de 24 horas obviamente también es algo curioso de este proyecto sí te da gratis pero literal no puedes hacer nada más si es que no gastas estos tokens dentro del juego porque para seguir completando todas las tareas diarias obviamente debes de entregar todas estas órdenes debes de entregar los ítems que tú recolectas y por ejemplo yo no puedo recolectar ya huevos y ya me está pidiendo en las órdenes que entregue huevos huevos con pan huevos solos huevos con leche y como que ya tengo que gastar los 180 que si nosotros nos vamos por ejemplo aquí que podemos actualizarlo se huyó he ganado 3.57 dólares podríamos decir que 4 dólares o 3 dólares no sé no sé cómo lo colocaré en el título pero obviamente esto es porque literal 2 dólares te lo dan por iniciar es decir 1.5 solo en un día en 24 horas más lo que ya tenía 3.5 dólares dejémoslo en 3 dólares al día pero lo que les mencionaba o sea ya literal tengo que construir una otra fábrica de leche o incluso una fábrica de azúcar o también los huevos para poder empezar a dar como órdenes de huevos y poder completar las 3 órdenes diarias para que me puedan dar los 50 tokens diarios yo en este caso creo que voy a construir por ejemplo se me complica el gallinero perfecto y ya les empiezo a dar obviamente el maíz para que en 30 minutos me den los huevos y ya está me tocaría esperar como lo ven si gané gratuitamente eso pero el juego te incita a reinvertir y ya depende de la estrategia de cada uno pero se podría decir que 3 4 dólares al día lo que les mencionaba no sabemos hasta cuándo va a durar este proyecto puede que le pase lo mismo que a Sunflowers Farmers así que entren ahora es una gran oportunidad de forma gratuita y ya depende de cada uno si espera para sacar los 1000 tokens o incluso se puede reinvertir los 300 por otra vaquita y por cosas así déjenme saber su opinión aquí abajo referente a este proyecto si tienen alguna duda porque yo estoy investigando bastante sobre esto para ver cuál es la mejor estrategia para ver cómo llegar antes a los 1000 tokens también si quieren más vídeos como ese me lo dejan aquí abajo en los comentarios y no se olviden que si veo mucho apoyo voy a regalar un NFT de un trabajador para que ustedes puedan ir avanzando aún más en su granja me despido y nos vemos en el siguiente vídeo chao gente ja ¡Suscríbete!